Saludos mi gente, me encuentro en el río Yaque del Norte, voy a caminar río arriba para ver si encuentro algún bonito balneario. Acompáñenme en esta pequeña travesía, que les estaré compartiendo información interesante acerca de este importantísimo río de la República Dominicana. Y quién sabe si en el camino nos topamos con alguna situación interesante. Síganme lo bueno. Miren, aquí me encontré, déjame ver. Este está como, sí, me sirve este palo, muy bien. Uy, aquí está, bueno, el río. Como ustedes pueden ver, no me voy a bañar aquí, porque aquí el agua baja muy rápido y no puedo nadar bien, además hay muchas piedras. El río Yaque del Norte se caracteriza por eso, porque es un río con muchas piedras. Lo utilizan mayormente para el rafting, aquí en Jarabacoa. Tiene muchas piedras, los rápidos son muy fuertes. No sé si en la cámara ustedes puedan captar, pero realmente son muy fuertes los rápidos. Y ahí donde yo estoy, no es muy cómodo para bañarse. Por eso vamos a caminar, a ver si el río en algún lugar se posa y hace un buen balneario para nosotros. Creo que el primer dato que debo dar es que el río Yaque del Norte es el más grande de República Dominicana. Obviamente no estamos mencionando el río Artibonito, que sí es el más grande de la isla. Pero como no es un río que pertenezca solamente a República Dominicana, no está contemplado como el río más grande del país, ya que ese río es compartido entre Haití y República Dominicana. Entonces, excluyendo al río Artibonito, el río Yaque del Norte es el río más grande de República Dominicana. Este río pasa por seis provincias del país y por 40 municipios, ya ustedes saben, proveyendo a esas comunidades de agua potable, también de agua para el riego de sus plantaciones, de su siembra. Este río crea dos de las presas más importantes de República Dominicana, que es la presa de Taveras, que está en Santiago, y también la presa Bao. La presa Bao dice que es una presa del río Bao, pero el río Bao nace del río Yaque del Norte. Entonces también el Yaque del Norte es responsable de esa presa. No sé si en la cámara ustedes puedan captar, pero la corriente es fuerte. Tengo que caminar con cuidado. Y aparte yo no soy un experto tampoco en eso. Como yo soy un chico de ciudad, no soy lo más diestro, caminando entre ríos y cosas. Pero lo hacemos lo mejor que se pueda, sin poner en peligro nuestra integridad física. El río Yaque del Norte nace en el Pico Duarte, a unos 2.600, algo así, 2.600 metros sobre el nivel del mar. El río va bajando por Jarabacoa, pasa por Santiago, obviamente por La Vega, porque Jarabacoa es de La Vega. Pasa por Bao, Mar Verde, una provincia del norte del país. ¿Y por dónde yo me metí ahora? Desemboque en Montecristi, en la bahía de Montecristi. Aquí yo me encuentro mucho con eso, con la hoja del té de campana. Se da, parece que es muy fácil aquí en Jarabacoa eso. ¿Y qué estoy haciendo? En el Pico Duarte también nace el Yaque del Sur, que es otro río, yo diría que hermano del Yaque del Norte. Tienen que ser hermano porque nacen, miren ese arroyito allá. Nacen del mismo afluente, si se puede decir así. Yo estoy buscando la ruta más fácil, señores, porque no me quiero enfrentar a esos rápidos, entre esas piedras. No quiero lastimarme ni las rodillas, ni los tobillos. En fin, ninguna parte de mis piernas, porque ustedes saben que a mí lo que me gusta es correr, entonces tengo que cuidar mis piernas. Es como decía, el río Yaque del Sur, nace también en el Pico Duarte, en la parte sur del Pico Duarte. Y baja por San Juan, por allá, por la parte sur. Por eso le dicen Yaque del Sur. Y desemboca, creo que por Asua, si no me equivoco, por Neiva, no sé. Pero creo que por Asua. Mira, aquí hay una especie de balneario, aquí no se siente tan fuerte la corriente. Y el río se siente en una buena profundidad para nadar, se siente bien aquí. Y no hay piedras. Aquí siento arena. Yo creo que este tiene que ser el lugar indicado para nosotros darnos nuestro chapuzón. Ay sí, es aquí. Veo, ah, aquí hay una piedra, peligro. Tener cuidado con esa piedra. Pero ahí en el medio se ve limpio. Allá el río ya está muy rápido. Y también eso ahí está muy oscuro, entonces probablemente eso esté muy profundo ahí. Y no me quiero aventurar, porque como dije, yo soy un chico de ciudad, no soy un gran nadador. Yo nado un poco, pero eso tampoco me da licencia para aventurarme. Yo estando solo, hay que atirarme para allá. Eso es peligroso. Pero, ciertamente, aquí el río se ve bueno para bañarse. Pues bien, eso ahí me da la impresión de que está bien profundo. Y no me voy a aventurar. No me interesa esa aventura. Yo creo que con haber llegado aquí, que hay poca piedra, me puedo dar mi chapuzón. Ustedes lo ven en el video y ya. Ahí está más que bien. Ustedes pueden ver con la fuerza que baja esa agua por ahí. Eso tiene una presión ahí. Que por arriba así que no se ve. Pero por abajo tiene mucha fuerza. Entonces, vamos a ubicar la cámara. Para yo subirme allá arriba. Qué sé yo. Y ahí tirarme ahí, que no se ve tan profundo. ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! Este río se caracteriza por ser demasiado frío. Como les dije, nace a 2600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nace en un lugar muy frío, muy alto. En el Pico Duarte. El agua está bastante fría. Bueno, nos podemos ir. Y vamos a seguir conversando en el camino. Vamos a ir. Vamos a ir. Vean acá. Bueno. Lo que saben de eso de campo. Eso es jengibre, ¿verdad? Me huele a jengibre, sí. Pero yo no sabía que el jengibre se daba en las orillas de los ríos. Aunque aquí la tierra es tan buena en Jarabacoa que aquí se da todo. Bueno, vamos a hacer un té esta noche con eso. A ver. Pero eso es jengibre, sí. Para seguir compartiéndole algunos datos interesantes. El Pico Duarte, que es la madre tierra de este río. En el 1930 no se llamaba Pico Duarte. Este es un dato que quizás muy poca gente lo sepa. Se llamaba o le pusieron Pico Trujillo en honor al dictador Rafael León y los Trujillos. Y cuando este murió en el 60, entonces fue que le pusieron ese nombre de Pico Duarte. Ahí tienen ese dato. Se llamaba Pico Trujillo. En el 30. En honor al Generalísimo. Esta caminata ha sido un poco lenta. Porque las piedras son babosas. Y como les dije, no me quiero golpear. No me quiero golpear las piernas. Así que camino con el debido cuidado. Por eso. Y esto que es. No lo quiero probar, no vaya así que me envenene. Ah, pero... Esa mata parece como si fuera guayaba. Pero no me huele a guayaba. Yo lo que puedo hacer es morderla para probar. Ustedes van a ser testigos. Que las voy a morder. La fruta. Bingo es guayaba. Guayaba. Voy a ver si encuentro otra. Muy pequeñita. Pero muy buena. Pero muy buena. Me gustó. Muy buena. Wow. Pero como que no hay más. Esa guayaba estaba exclusivamente para mí. Porque no tiene más la masa. Pero wow. Qué buena. Tan pequeñita y tan buena. Miren esos rápidos ahí. Si yo me meto por ahí. Eso me destrozaría. Eso tiene una fuerza increíble. Eso ahí tiene aspecto. Como que hay un hoyo ahí. Fácilmente se detraga una gente ahí. Wow. Me quedé con ganas. De comerme otra guayaba. Qué buena estaba esa guayabita. Y era unas horas que había. Increíble. Miren aquí el río. Tiene una buena profundidad. Pero tiene demasiada fuerza para bañarse ahí. Bueno mi gente. Acabamos de llegar al final de nuestro pequeño recorrido. En busca de un balneario. Espero que te haya compartido información interesante. Si te ha gustado el contenido como siempre. Suscríbete a mi canal. Comparte este video con todos tus amigos. Para que lo vean y se diviertan. Aprendan un ching. Y sigamos compartiendo información y rutinas de ejercicio. Por este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!